hola buenos días vamos a continuar con las clases de tecnología secundaria muy bien recuerden que ahorita lo que hemos estado viendo más que nada son algunas herramientas de lo que es el sistema operativo de windows porque ahorita estamos profundizando en lo que es el ambiente de windows muy bien ya vimos algunas características de la clase pasada ya vimos de lo que es el escritorio de trabajo y hoy vamos a meternos a lo que es una de las secciones donde nosotros podemos configurar lo que es nuestro computador muy bien para esto vamos a irnos a lo que es el botón de inicio y aquí encontramos un engrane y aquí dice configuración nosotros aquí nosotros podemos cambiar y configurar muchas situaciones de lo que es nuestra computadora por ejemplo aquí viene detallado lo que es el sistema aquí si nos metemos aquí podemos configurar algunas opciones de lo que es la pantalla así no voy a profundizar mucho en estas opciones porque no es recomendable que cualquier persona ande manipulando lo que es son este tipo de configuraciones simplemente les estoy mencionando que en esta sección es donde nosotros podemos ir modificando algunos elementos y por ejemplo aquí podemos cambiar lo que son los brillos esas cosas sencillas hasta cosas más avanzadas y aquí tenemos pantalla y sonido las notificaciones que notificaciones quiero que me lleguen como si fuera lo que es un teléfono android a lo mejor con ese ya está relacionado si la batería en el caso de que tengas a lo mejor utilizando ahorita una laptop te dice que algunas características por ejemplo reducir el brillo de pantalla con el ahorro de batería activado es lo habitual aunque podríamos quitarlo también para que aunque nosotros tengamos el ahorro de batería se vea muy iluminado lo que es nuestra pantalla y estas son muchas de las características características que nosotros podemos manipular en lo que es configuración y esto fue dentro de lo que fue sistema ahora si se fijan acá tengo otras opciones por ejemplo aquí en dispositivos bluetooth impresoras aquí nosotros podemos ir agregando lo que son dispositivos nuevos a la computadora aquí es una de las herramientas más nuevas que ha puesto lo que es en la compañía de microsoft a su sistema operativo que ahora podemos nosotros vincular a que son nuestros teléfonos ya sea que sea un sistema un sistema operativo de android o uno de iphone antes esto estaba vinculado pero antes existía un sistema operativo para teléfonos que se llamaba windows phone a mí me gustaba mucho era muy funcional pero creo que no tuvo mucho éxito entre la mayoría de los usuarios y ya lo dejaron de hacer sí aquí te podemos agregar y modificar podemos agregar lo que son redes podemos agregarnos a lo que son este otras conexiones de módem a través de lo que es el wifi y el modo avión en caso de que tengas a lo mejor una laptop y no quieras que se vinculen a través de lo que es el bluetooth de por wifi aquí se desactiva todo aquí podemos personalizar de una manera más sencilla lo que son nuestros fondos de pantalla recuerden que la interfaz es muy diferente a la de windows 7 o la de windows 8 aquí podemos desinstalar algunas características de las aplicaciones sí aquí podemos agregar lo que son las cuentas podemos cambiar lo que son las voces en caso de que queramos tener una interacción con cortana que es el asistente virtual de windows podemos cambiar lo que son las la región entonces nos encontramos para poder ubicarnos bien a través de lo que ese reloj y con la fecha tenemos una opción en la que podemos hacer capturas de pantalla a través de una herramienta que se llama Xbox game bar o podemos vincular y ver algunos títulos que nosotros tengamos comprado si tienes una consola de la Xbox a través de lo que es también el sistema operativo de windows porque recuerden que Xbox y Windows son de la misma compañía que es de Microsoft aquí tenemos algunas opciones para que nosotros podamos acceder en caso de que tengamos algunas algunas dificultades a lo mejor queremos el narrador para que nos dicte en caso de que no escuchemos muy bien lo que nosotros o que no veamos bien lo que estamos viendo lupa en caso de que a lo mejor necesitamos acercar más ciertas partes de la pantalla en caso de que pues lo requeríamos porque nuestra nuestra visión no nos permita ver bien podemos buscar lo que son archivos con algunas características para nosotros buscar lo que son los archivos y aparte acceder a lo que son los permisos el historial la privacidad aquí en este caso queremos que la cámara acceder a ciertas aplicaciones o no aquí todo eso lo podemos configurar y actualización y seguridad aquí nosotros podemos ir actualizando lo que es nuestro sistema operativo para que esté actualizado y entre más actualizado pues va a ser más seguro lo que es nuestro sistema operativo ahora una de las partes a donde yo quería también llegar es que antes de que la interfaz fuera esta de configuración se encontraba esta opción lo que es el panel de control es una manera un poquito más específica de lo que es configuración de hecho nos permite modificar de una manera un poco más abierta a la de configuración de configuración como que están restringidos ciertos elementos que nosotros podemos entrar desde el panel de control aquí por ejemplo aparte de otras opciones que había ya aquí podemos desinstalar lo que son los programas de una manera mucho más fácil selecciona simplemente el programa que no quieres y aquí vamos a darle desinstalar y aquí tenemos lo que es sistema de seguridad redes de internet aquí sistema de seguridad nosotros podemos ver lo que es el mantenimiento de nuestra computadora si el antivirus está instalado bueno está activo el firewall de windows también si está activo el firewall que es es una pared que te da una protección extra entre lo que es la red y lo que es tu computadora para que no te puedan hackear o manipular a distancia lo que es tu ordenador podemos ver lo que es la cantidad de memoria RAM que cuenta nuestra computadora por ejemplo aquí me da lo que es que de RAM tenemos 8 que 6 son usables nos dice cuál es el modelo de nuestro procesador y aquí vienen otras de lo que es nuestros especificaciones de nuestro sistema operativo la versión 20H2 es la actualización más nueva fue instalada el 4 de septiembre de 2020 y la versión del sistema operativo y en opciones de energía este sobre todo es por los laptops y vienen muchas opciones un poquito más amplias y más específicas dentro de lo que es el panel de control también aquí podemos ayudar a cuentas de usuario cambiar apariencia región y se fijan hay muchas que vienen allá en lo que es el de configuración pero hay unas que no vienen tan específicas y detalladas como es en el panel de control desafortunadamente hay rumores por ahí que la idea de microsoft es desaparecer por completo el panel de control y que todo se encuentre en configuración aunque tienen una interfaz un poco más agradable pero no tienen todas las opciones que tiene lo que es el otro entonces esto sería todo por esta clase que tengan un excelente día y hasta pronto